Una historia verdadera Ando buscando una nena que me quiera Que me entregue su amor la vida entera Que sea diferente y especial Una mujer sencilla para amar Criolla linda y natural Yo no pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de encontrarla Cuando menos yo me lo imagine Ella aparecerá y me dirá Ya estoy aquí, yo vine para hacerte feliz Y en ese mismo instante Yo me enamoraré Voy a romper esquemas No me pregunten por qué Es que hace tiempo anhelaba una mujer como tú Yo te estaba esperando Gracias le doy a Dios bendito sea por el regalo que me dio Yo no pedía tanto Yo no pedía tanto por Dios Sí Pero me enamoré y todito me lo dio Sí, de una mujer sencilla, linda, maravilla Eso fue lo que me tocó Yo no pedía tanto por Dios Pero me enamoré y todito me lo dio Yo la quiero bonita y que esté bien buena Y si me sale mal ese es mi problema No pedía tanto por Dios Pero no, 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 no Y es que yo le entregué mis sentimientos sinceros Como todo un señor, como un caballero Sí, sí, sí ¡Arráncala! A ella le gusta que la quiera así Y yo de loco que le caigo del cielo A ella le gusta que la quiera así Y yo de loco que le caigo del cielo Ay, mamita, si yo te quiero Y yo de loco que le caigo del cielo Un loco enamorado, tus fanáticos, mi cielo Y yo de loco que le caigo del cielo Ay, tú para mí, yo para mí Y yo de loco que le caigo del cielo Te vine como anillo al dedo Y yo de loco que le caigo del cielo Te vine como anillo al dedo Y yo de loco que le caigo del cielo Y ahora todo el mundo Te vine como anillo al dedo Y yo de loco que le caigo del cielo Te vine como anillo al dedo Y yo de loco que le caigo del cielo ¿Cómo te vino mi tumbao?